En el Complejo Deportivo del Anexo Incho, la Municipalidad Distrital del Tambo, en coordinación con la Red Asistencial Junín de Salud, atendieron a 256 personas, de las cuales resultaron 52 positivos. A gente que no necesariamente tenga síntomas, sino a gente que necesite y quiera participar de su descarte de manera voluntaria, y con este tipo de trabajo de detección temprana, también incluso a los que son detectados, Salud le entrega sus medicamentos y su orientación, incluso para que ya pueda, se reporta también a la dirección para que haga su seguimiento, y los que son asegurados, obviamente también Salud los atiende. A sí mismo se les vacunó contra la influencia, febre maría y neumococo. Previo al descarte, el personal de salud le dio una charla preventiva para que puedan consumir alimentos saludables y no chatarra, tomar abundante agua para que puedan llevar una vida más saludable. Nunca hay que sacarse la mascarilla, hay que lavarse la mano continuamente, y hay que mantener el distanciamiento social, no menos de un metro y medio con otras personas, peor aún, personas que desconoces, no sabes cuál es su actividad, a qué se dedican, hay que mantener el distanciamiento. Mucho hace la responsabilidad de cada padre de familia, de cada ciudadano. Hasta la fecha en diversas campañas se han realizado 5.000 pruebas rápidas de descarte a la población tambina, actividad preventiva que continúa de manera coordinada en el sector salud. En el distrito del Tambo ya hemos intervenido a un promedio de 5.000 personas con este tipo de servicio y todo de manera gratuita. Los insumos, los medicamentos son aportados por la salud. La municipalidad pone la infraestructura, pone las carpas, sillas, etcétera, y también apoyan la difusión y la convocatoria a los vecinos. Entonces, es un trabajo mancomunado. Por su parte, el director del Policlínico Metropolitano Huancayo de la Red Asistencial Junín, Julio Azaña Muñoz, que estos trabajos coordinados continuarán con la finalidad de velar por la salud de la población el viernes 18. La campaña se desarrollará en el Parque Comunicadores, en la urbanización Remar y el martes 22 en el Complejo Deportivo Serafín del Mar. Los asistentes deberán acudir portando su DNI. Después de esto, vamos a ir a la urbanización Remar. Esto lo vamos a hacer el día 18, que está programado, el día 18 de este mes. Y luego vamos a estar también en el Deportivo Serafín del Mar, que está a espaldas del nuevo Palacio Municipal entre Bolognesi y Arequipa, en ese complejo deportivo. También vamos a hacer este mismo servicio a favor de toda la población del Tambo, a quienes quieran hacerlo. También, igual, algunos vecinos de otros distritos están viniendo para este tipo de servicio. Y, bueno, tenemos que atender a toda la población, porque finalmente el Seguro Social pertenece a todos los peruanos que han contribuido para ello. Y estamos aprovechando esa predisposición del director regional de salud para este tipo de trabajos. También, obviamente, esto es independiente al trabajo que venimos haciendo con el gobierno regional a través del programa médico de familia, que también van a intervenir en las próximas semanas en distintos puntos del Tambo, que igual vamos a anticiparlos. Bueno, entonces... Bueno, entonces...